Como le dijimos al principio del programa, que en Mercedes, la UTEC ofrece el título de Tecnólogo en Jazz y Música Creativa. Es una carrera semipresencial que incluso se puede continuar hasta lo que es la licenciatura si se completa un año más de formación. A Yelén Charro fue una de las primeras estudiantes justamente en recibir este título luego de presentar un proyecto final que está dirigido principalmente a los adultos mayores, a la temática principal de esta tesis que ella eligió hacer fueron los miedos y sus efectos a la hora de tomar decisiones. Así que para hablar sobre la carrera y también sobre este curioso e interesante proyecto, recibimos ahora a nuestra mesa a Yelén Charro. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Empecemos por hablar un poco de lo que consiste esta carrera que se ha hecho allí en Mercedes. Bien, la carrera obviamente está enfocada a lo que es la música creativa en este caso. También el jazz obviamente tiene apertura a otros estilos musicales durante el transcurso de la carrera, pero es como un enfoque ahí como más creativo. El título es Tecnóloga en Jazz y Música Creativa. Me imagino que hay incluso una primera barrera a atravesar que tiene que ver con a la hora de tomar una decisión de ir hacia una carrera o hacia un estudio de carácter terciario no tradicional, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, todo empieza desde antes, terminás, venís con un estudio previo porque tiene prueba de ingreso. Ahí está. Entonces, obviamente tenés que ya tener cierta inclinación hacia ahí, no es que decís bueno, voy a estudiar esto porque pinto. Entonces, nada, viene toda una preparación en mi caso desde muy niña. ¿Cómo se ha ido en tu caso? En mi caso desde muy niña, enfocado en la música de mis padres. En mi casa no había televisión, era todo instrumentos, colores, plasticinas, todo era arte y bueno, siempre me incentivaron por ese lado y bueno, toda la vida estudié música, todo lo que tiene que ver con el arte y cuando llegó el momento de elegir una carrera terciaria, justo estábamos en el segundo año de esta carrera UTEC y bueno, di la prueba de ingreso y nada, hice la carrera y estuvo increíble. O sea, ¿estabas ligada particularmente al jazz o era entrar más por el lado de música creativa y ahí sí acondicionarlo con lo que es el jazz en sí mismo? No, estaba bastante empapada porque allá en Mercedes está el festival de jazz a la calle, que es capital de allá del jazz, entonces desde que somos muy niños, el que vive ahí está dentro de la música, mamás, el jazz desde chiquita. Entonces siempre estando ahí en una orquesta, en otra, la interacción con el jazz siempre estuvo. Y además cantás, por lo que veíamos en las fotos que estábamos compartiendo, ¿cómo es tú, después de hacer esta carrera, cómo te proyectás tu vida musical, digamos, canto, saxo, todo lo que haya en la vuelta? Sí, todo. Me gusta mucho en realidad todo el espectro, diferentes tipos de música, cantando con el saxo, con el piano, entonces como que un poco abarca todo, pero sí, en realidad mi proyecto ahora es encarar como mis músicas, poder sacar las músicas que tengo compuestas, sacarlas afuera, digamos. Nada, medio que apunto un poco eso ahora, pero siempre con el saxo y con el canto, obvio. ¿Y cómo se junta el jazz con tu proyecto final de carrera? Y bueno, por el lado creo que creativo justamente y nada, eso que tiene, en mi caso fue un espectáculo de danza contemporánea y música y creo que la danza contemporánea y el jazz tiene mucho que ver porque tienen ese momento creativo, ese como carácter más libre, entonces por ahí fue la fusión y porque también estudiaba jazz y también había estudiado danza, entonces pensé en fusionarlo y también era una manera de llegar a un mayor público a través de un espectáculo de entrada gratuita que fue, daba la posibilidad de que mayor cantidad de personas pudieran ver y por lo tanto transmitir ese mensaje a mayor cantidad de personas. Ajá. Y eso se supone que tiene influencia en la manera de decidir de la gente porque el proyecto final, explícamelo, consiste en eso, ¿no? Sí, o sea, la idea de este proyecto final en realidad no es cambiar el pensamiento de nadie, sino transmitir un mensaje, un punto de vista diferente de una situación que estaba pasando y una situación que pasa siempre que es el tema de los miedos, o sea, es algo muy común desde la existencia humana. Entonces, cuando este proyecto surge, estábamos en pandemia y bueno, estaba mucho más reafirmado y era mucho más obvio, entonces ahí comenzó toda la investigación de todo lo que estaba pasando, encuestas y todo detrás del proyecto para poder llevar todo ese material a un espectáculo. ¿Y el espectáculo qué proponía? ¿Desde la danza y la melodía del jazz? ¿Tratar de dejar plasmado o visualizado cuál es el tenor del miedo en los adultos mayores? ¿Cómo era bien la propuesta? Bien, sí, un poco era, o sea, a través de la composición de todas las músicas, de las coreografías, la escenografía, el vestuario, cada una de las partes del espectáculo que fueron compuestas desde cero. A través de cada uno de esos era la idea generar un hilo conductor que fuera llevando, digamos, este mensaje y transmitiendo a medida que pasaba todo esto. Cómo empezar y pasar por diferentes tipos de miedo, por así decirlo, para luego al final cómo dar un mensaje como más de aliento. Así, a través de todo esto, de la danza, de todo lo visual, de la música, obviamente. Siempre me llama la atención lo que está pasando en Mercedes con el jazz o lo que viene pasando a lo largo del tiempo en Mercedes con el jazz. Vos hablabas de que en definitiva sos una de las hijas de jazz a la calle porque, bueno, creciste en definitiva con el festival. Ella tiene casi 20 años, ¿no? Sí, si me mataste, pero si no me equivoco, sí, estamos ahí. Tiene un montón de años. No llega a los 20, pero estamos ahí. ¿Y cómo se ha ido transformando la ciudad con eso? ¿Qué es lo que pasa con Mercedes y el jazz, por ejemplo, cuando el festival no está sucediendo? ¿Cómo se da esa relación entre el jazz y...? Nada, es una manera de vivir que creo que nosotros ya la adoptamos, nos parece súper normal, pero siempre que viene gente de afuera durante el festival quedan, tipo, shockeados y no pueden creer lo que sucede en una ciudad del interior del país como Uruguay, que es un país chiquito. Es un festival que abarca un montón de músicos y de gente que vienen de otros países y que, nada, eso comenzó siendo un festival chiquitito entre re poquitas personas y actualmente es un festival súper de mucha gente, se llena todas las noches y lo bueno de destacar es que es todo gratis. O sea, a diferencia de otras veces de otros festivales, acá tenés entrada libre en todos lados, tenés clínicas, toques callejeros, está de más poder vivir eso desde ahí, desde tan cerca y también se ha generado cierta educación en el público mercedario. Durante el año transcurren toques mensuales, y la gente va y ya sabe que después de un solo tienen que aplaudir porque, o sea, hay cierta educación. A veces pasa que vamos a tocar a otro lado y haces un solo y la gente, nada, sigue escuchando como si no hay, y no tiene esa educación de jazz que transcurre de esa manera, digamos. Claro, así como pasa en muchas localidades con un festival de música folclórica, por ejemplo, que conoces a los artistas, que distinguís los estilos de cada uno, eso pasa en Mercedes con el jazz. Exacto, exacto. Es tremenda movida que está muy buena. 17 años el festival. Ahí va. Si te viste, estábamos ahí cerca de los 20. Pero no sé que entre festival y festival hay espacio para el jazz en Mercedes, digamos. Es algo que continúa todo el año. Sí, sí, sí. Generalmente se trata de hacer toques mensuales en el teatro, que son también de entrada gratuita. Y nada, después está la clásica jam, que es para músico, estudiante, todo el que quiera ir, de poder integrarse. Claro, porque además, en definitiva, Mercedes termina siendo una ciudad universitaria, entre otras cosas, de estudiantes de jazz, ¿no? Lo cual es toda una particularidad, tiene que jugar algo en el... Bueno, justamente la jam es un punto de encuentro para todos los estudiantes desde el que recién empieza y está aprendiendo todo ese mundo hasta el que ya terminó y súper profesional y lo que sea. Es como lo que se puede ir y podés interactuar y no importa qué nivel tenés, la música ahí une y nada, está de más. A Yelen Charro, tecnóloga en jazz y música creativa, gracias por venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora nos toca cerrar.